Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os traigo tres preguntas de las que me dejáis vosotros para que os conteste en vídeo. Una acerca de la carne de coco, otra sobre diferentes tipos de aceites y la tercera acerca de las frutas deshidratadas. Bueno ya estoy aquí otra vez para responder a vuestras preguntas y en este caso son tres preguntas bastante concretas que me hace la misma persona. Así que se ve que ha visto unos cuantos vídeos seguidos y ha ido haciendo las preguntas acerca de las dudas que le han generado esos vídeos. Así que ya sabéis que si vosotros tenéis cualquier duda o cualquier cuestión que queráis realizarme de alguno de los vídeos que hayáis visto y queráis que os la responda también en vídeo. Bueno pues sabéis que tenéis que poner el hashtag almohadillaqasimpleblending que os lo dejo también por aquí escrito para que no haya ninguna duda. De esa forma yo puedo encontrar muy fácilmente vuestras preguntas, esas que queréis que os respondan en estos vídeos. Que sé que os gustan mucho, porque además después me dejáis muchos comentarios. Así que vamos a ir con la primera pregunta que se acerca de cómo diferenciamos los cocos. La pregunta me la hace Olga Gómez Velasco. Me dice, hola Mónica, ¿qué es exactamente la carne de coco joven? ¿En qué se diferencia del coco fresco como lo conocemos? Muchas gracias. Bueno Olga, no sé realmente en qué país vives o en qué lugar del mundo, porque dependiendo de dónde, de qué localización, bueno pues puedes tener más acceso al verdadero coco joven o no. Con lo cual si vives en España, el coco que nosotros compramos normalmente en el supermercado no es coco fresco ni coco joven, sino que es coco seco, de manera que a pesar de que esa carne, cuando lo cortamos, le cascamos esa piel tan dura que tiene, esa cáscara marrón, bueno pues cuando lo cascamos, la carne que obtenemos no es carne de coco joven ni carne de coco fresco, sino que es carne de coco seco. De manera que el coco fresco es aquel que se recoge directamente de la palmera. Actualmente cada vez se pueden ver más en tiendas también a nivel nacional aquí en España, pero es un coco típico de aquellas regiones en las que se cultiva, sobre todo porque necesitaría un transporte muy rápido para mantener en perfectas condiciones ese coco sin que se empiece a secar o si que se empiecen a producir los procesos que van estropeando también la cáscara que tiene por fuera. Porque el coco que nosotros conocemos con la cáscara marrón, o sea que es como peluda, no es la verdadera cáscara del coco. Vamos a hacer un símil para que lo entiendas perfectamente. Es como si recogiésemos unas castañas o unas nueces del árbol. En el momento en el que se caen o un poquito antes de que lleguen a estar 100% maduras y tienen una cáscara verde por fuera que hay que quitarla porque dentro tienen su verdadera cáscara, la de la castaña o la de la nuez, pues sería algo similar. El coco joven, recién recogido, cuando tiene todavía esa capa verdosa al principio, bueno pues tiene una carne más gruesa y menos líquido, tiene una composición con más agua, va modificando su composición a medida que se va secando, que va pasando el tiempo y esa sería la principal diferencia. La segunda pregunta es acerca de diferentes tipos de aceites y también me la hace Olga Gómez Velasco. Dice que interesante Mónica, respecto al vídeo que estaría viendo, me gustan mucho los aceites. Como bien has dicho, los menos habituales son muy caros, pero aún así tengo algunos exclusivamente para consumirlo en crudo y cuando se me acaba, compro otro diferente, así voy probando nuevos sabores. Ahora viene la pregunta, ¿es bueno o no mezclar varios aceites en crudo? Por ejemplo, una combinación que suelo hacer para ensaladas es aceite de oliva virgen extra, aceite de girasol y aceite de aguacate. Los preparo en vinagreta como aliño. Muchas gracias. Bueno, pues no tiene nada ni bueno ni malo. Realmente, si es una cuestión de gusto, lo puedes hacer perfectamente, no pasa nada. En relación a comprar diferentes variedades de aceite, me parece perfecto. Es una forma también de educar nuestro paladar y de darle ciertos nutrientes, bueno, diríamos no nutrientes, antioxidantes y fitoquímicos diferentes a través de cada tipo de aceite diferente. En esa mezcla, por ejemplo, que haces habitualmente con aceite de aguacate, aceite de girasol y aceite de oliva virgen extra, yo le quitaría el aceite de girasol porque el aceite de oliva virgen extra y el aceite de aguacate tienen propiedades muy parecidas, similares, son muchos aceites monoinsaturados, grasas monoinsaturadas. Sin embargo, el aceite de girasol, como todos los aceites de semillas, es más rico en ácidos grasos poliinsaturados y especialmente en ácidos grasos omega 6, que son los que no tenemos que hacer que abunden más de lo que ya abundan en nuestra dieta. Tenemos que priorizar los ácidos grasos omega 3 y también el ácido oleico, que lo tendríamos presente en el aceite de oliva y en el aceite de aguacate también, con lo cual yo separaría ese aceite de girasol y me quedaría principalmente con los otros dos. Y la tercera pregunta de hoy es en relación a las frutas deshidratadas. Me la hace también Olga Gómez Velasco y me dice Hola Mónica, me encantan las vinagretas y esta tiene muy buena pinta. Yo tengo una versión con mermelada que también queda muy bien. Tengo una pregunta sobre la fruta seca o deshidratada que me ha surgido viendo el vídeo y que me he preguntado miles de veces. ¿Se tiene que lavar o limpiar como las setas antes de consumirlas? Yo creo que nadie lo hace. Nos comemos las pasas, higos, dátiles, ciruelas o las empleamos en recetas sin previamente limpiarlas. Gracias. Bueno, Olga, la verdad es que es un poco relativo. Vamos a empezar por el principio. Las frutas deshidratadas industrialmente se someten a unos procesos que eliminan gran cantidad del agua que contienen para favorecer su conservación. Con lo cual, esos procesos industriales se realizan en condiciones de higiene, habiendo lavado o limpiado antes esas frutas deshidratadas, de manera que durante todo el proceso no se vayan a producir posibles, vamos, que no se estropee la fruta porque haya contaminaciones microbianas o porque haya cualquier problema, ya que se van a someter muchas veces a calor para deshidratarlas y para eliminar ese agua. Con lo cual, es importante que a nivel industrial todo ese proceso se mantenga en unas condiciones óptimas de higiene y de limpieza. De manera que si esas frutas que se han deshidratado industrialmente llegan a tus manos o a tu casa envasadas, quiere decir que se han envasado en ese mismo lugar en el que se han deshidratado o cercano, pero manteniendo siempre esas buenas prácticas de fabricación, esa higiene en todo el proceso, no es necesario que las laves antes de utilizarlas. Sin embargo, si compramos esas frutas deshidratadas a granel, por ejemplo, en una arboristería, en un mercadillo, en algún sitio en el que no están envasadas, sí deberíamos lavarlas antes de consumirlas porque no sabemos el tratamiento o cómo han estado mantenidas esas frutas deshidratadas desde que se han deshidratado hasta que nosotros las vamos a comer. Con lo cual, no podemos decir que se hayan manipulado higiénicamente, no lo podemos asegurar. Algo que industrialmente, con la trazabilidad que tienen los envases a través del número de lote, sí podríamos asegurarlo. Y en el caso de que surgiera algún problema, normalmente se dan avisos para retirar esos productos del mercado. En el caso de alguna contaminación microbiológica. Con lo cual, no es necesario lavarlas si esas frutas deshidratadas nos llegan a casa envasadas, de manera que si tú ves que tienen, no sé, aspecto que no te gusta, pues hombre, lo puedes hacer. No les pasa nada por lavarlas. Simplemente que después de lavarlas, las tendrías que secar muy bien para que mantengan esa textura igual que cuando la tenemos deshidratada. De todas formas, ya sabes que muchas veces esas frutas deshidratadas necesitamos también rehidratarlas para utilizarlas en alguna receta. Es decir, las ponemos unas pasas, por ejemplo, unas uvas pasas, las ponemos a remojo antes de utilizarlas para hacer un cake, un plum cake. De manera que esa hidratación que después retiramos, el líquido en el que se ha hidratado, ya sería también una cierta manera de limpiarlas. Pero si, por ejemplo, en el caso de los dátiles te los vas a comer tal cual, lo que he dicho antes, si vienen envasados no es necesario lavar. Si no vienen envasados y los compramos a granel, sí sería necesario lavarlos para asegurarnos de que no tienen ningún tipo de contaminación. En este vídeo parece que ha sido exclusivamente dedicado a Olga, pero seguro que a todos los demás también nos ayuda a solucionar algunas de vuestras dudas. Y he supuesto que podía ser de nacionalidad española por no conocer la diferencia entre un tipo de coco y otro. En cuanto a los aceites, el aceite de girasol no quiero decir, con lo que he explicado, que sea un aceite malo, sino que no debemos priorizar su uso frente a otros aceites, como el aceite de oliva, que es muchísimo más saludable dentro de nuestro patrón alimentario. Y por supuesto que en el tema de las frutas deshidratadas, bueno, cada uno es libre de lavarlas siempre que quiera, pero la industria normalmente nos asegura que ese alimento llega en perfectas condiciones a nuestra casa cuando viene envasado, porque las frutas deshidratadas que se venden a granel también han sido deshidratadas industrialmente, pero no tienen ese envasado individual hermético que nos garantiza esa buena higiene. Así que siempre que esté destapado en algún lugar no sabemos muy bien lo que le está cayendo. Así que espero que estos consejos os sirvan a todos. Y como siempre os digo, si queréis dejarme alguna pregunta, me lo dejáis con el hashtag Almohadilla o a Simple Blending. Espero que le deis al like del vídeo, por supuesto que estéis ya suscritos. Me podéis seguir en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!